¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Librero Vacío. Los saluda José Lo. En esta ocasión tenemos la novela Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, quien fuera escritor y periodista, así como corresponsal de la Segunda Guerra Mundial. La novela fue publicada en 1979 y en 1983 se hizo una adaptación cinematográfica en México dirigida por Tulio de Michelis. Además, para el 2022 saldrá una nueva adaptación en España. ¡Acompáñenos! El eje principal de la novela es una investigación policíaca encabezada por Alice Gould, detective privada. Alice sigue la pista de uno de sus misterios que la llevan a ingresarse a un hospital psiquiátrico. Aquí debemos prestar gran atención a la descripción de los personajes, pues el autor se permite desarrollar diferentes mini relatos que van desde lo amoroso, asesinato, thriller psicológico, todo partiendo de esta misma investigación que hace Alice. Cabe señalar que para esta novela Torcuato Luca de Tena visitó un hospital psiquiátrico, por lo que no podemos descartar que algunas de las historias ahí presentadas puedan estar basadas en hechos reales. La importancia de los personajes es que nos describe los diferentes trastornos psicológicos, que algunos incluso pueden ser provocados por temas sociales y otros por temas neuroquímicos. De ahí que el autor pudiera darle rienda a estos mini relatos que hace, pues no fluyen a partir del contexto de los personajes, sino de la interacción que ellos mismos realizan. Alice da grandes muestras de inteligencia y deducción, por lo que logra resolver diferentes crímenes dentro del psiquiátrico. Su interacción con enfermeros y doctores deja asombrados a muchos, incluso a la propia policía, que en un momento dado se ve involucrada en uno de los casos de Alice. Un punto importante de la novela es la confrontación de términos que hace, ya que el director en turno pretende reincorporar a la mayoría de los internos al sector social, sin embargo, hay algunos que no se prestan para eso. Y esto lo vamos descubriendo a lo largo de lo que es toda la trama, pues tenemos casos en los que son fobias muy arraigadas que no permiten a las personas incorporarse de una forma normal a lo que es su entorno social o del que proviene. A pesar de que Alice logra resolver el crimen principal por el que fue ingresada, así como otros misterios secundarios que se encuentran a lo largo de la trama, sin embargo, ahora enfrenta un reto mayor, pues debe convencer al personal médico de que le den el alta, pues en un principio ella ofrece pruebas de que es su marido quien la está ingresando. Sin embargo, ella pretende desmentir su propia versión. Acompáñanos a seguir la pista para ver si Alice logra su alta médica o bien debe permanecer en el hospital psiquiátrico por representar una amenaza para la sociedad. Hasta la próxima.